Hola amigos, estamos aquí en la casa de chicos Con Ángel Estamos haciendo una pequeña entrevista Nosotros somos Prodicciones Bami Records Mi nombre es Miguel Antonio Y vamos a entrevistar a los compañeros que se encuentran del lado izquierdo Hola, ¿qué tal? Isaac Yairi, toco el bajo eléctrico Hola, ¿qué tal? Ivonne, show ballet Alejandro Mosqueda Jr., teclado Hola, ¿qué tal? Lili, show ballet Hola, hola Ángel Mosqueda, voz Ángel Serrano, voz Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodo Hernández, toco el guiro y voz ¿Qué tal? Alejandro Mosqueda, timbales Antonio Mosqueda, caja colombiana Y ahorita que estamos platicando me decían que traen promoviendo un disco Su material discográfico, ¿cómo se titula el disco? Así es, en este momento contamos con nuestro primer material discográfico El cual cuenta con tres sencillos inéditos El primero, bueno, nuestro disco se titula ¿Cómo te extraño? Y venimos promocionando de igual manera nuestro primer material, nuestro primer sencillo que lleva por título Igual de igual manera ¿Cómo te extraño? También hay un tema que se llama el fuego de tus caricias Hola, ¿qué tal? También traemos un tema que lleva por nombre, ¿por qué mujer? Y díganos, ¿cómo los podemos contratar o cómo podemos comunicarnos con ustedes? Es decir, mira Miguel, ahí en Facebook, en YouTube, ahí están los números telefónicos Para que ahí nos puedan contactar, de igual manera pueden ahí mandarnos algún mensajito en Facebook Y en WhatsApp, ahí también ahí por los números telefónicos Y la música de tu disco que me dices que traes promocionando, ¿en dónde la puedes escuchar o cómo la descargo o cómo? Mira Miguel, sí, estamos ahí, ya tenemos los temas en YouTube En diferentes canales, está en tu canal, el de Bami Records Está en el del señor Robin Revilla Está en el de nosotros, el de Chicos con Ángel Ahí los pueden ir buscando, ir encontrando Y a ver, ahí el chino quiere decir algo También nos pueden encontrar ahí en el canal de Amor a la Cumbia A ver, creo nada más Bueno, y ahorita me estaban comentando también que están en su segundo aniversario ¿Qué nos traen de material o qué nos ofrecen como regalo para poder visitar sus páginas o cómo? Sí, mira, como te venimos comentando, traemos los tres temas originales aquí de Chicos con Ángel Son aquí de nuestro amigo Alejandro Mosqueda Son originales de él A ver si te quiere platicar un poquito de los temas, cómo los sacó Todo eso, a ver, para que te sepas también y toda la gente que nos está viendo A ver Miguel, te comento rápidamente El de por qué mujer trata del despecho de las mujeres hacia los hombres Como que te traiciono, traiciones Deja de molestarme por favor amiga Sí, así, el de cómo te extraño Pues este, es igual, ese es todo lo contrario, extrañas a una mujer y así Sí, el de El fuego de tus caricias Esa autoría de Víctor Baena Él está en Cuernavaca, me parece Él fue el autor de esa Bueno y aquí números de teléfono los podemos contratar para hacer una fiesta Acá un reventón ¿Dónde los podemos comunicar o cómo? A ver Chino, los números telefónicos A ver Los números es 55, 82, 21, 11, 51 O al 55, 63, 02, 98, 09 Así que ya saben amigos, los que nos escuchan allá en casita Ya saben cuando quieran un grupo musical Aquí están los chicos con Ángel A su disposición A los números de teléfono que ya les dio el chino Y pues vamos a un musical ¿Qué melodía nos van a presentar? ¿Qué te parece si comenzamos con el de Por qué mujer? Que fue uno de los primeros temas que tenemos por aquí inéditos Y este, vamos a presentar ese Vamos, vamos con el musical Por qué mujer Por qué mujer tú me engañaste ¡Vamos a bailar! ¡Gózame cumbia! ¡Gózame cumbia! ¡Gózame cumbia 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 Y que siga la cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Rico! ¡Rico el sabor! ¡Cuando más te venía, no me dejaste! Te fuiste, me viste marcharte Ahora me busco, me busco el amor Me puse llevarte en todo mi corazón ¿Por qué, mujer, tú me dejaste? ¿Por qué, de mí, me gustaste? ¿Por qué, conmigo, tú me dejaste? ¿Por qué, usted, tú me fallaste? ¡Suscríbete al canal!